A Racha Aldeón estamos con Gorka Rodríguez, que junto con María Arana son los promotores de Saramari y nos va a hablar hoy específicamente también de Arquitecte dentro de este proyecto de Lanirequia que nos ha vinculado de alguna manera al proyecto Arquitecte y como orientación a este blog. Gorka, primero, ¿cómo surge Saramari? Saramari es una productora de ideas que trabaja sobre nuevos modelos de desarrollo sostenible a partir de las prácticas culturales. Nosotros realmente lo que hacemos es pensar de qué forma la ciudad puede tener un desarrollo más sostenible pero aplicando, desarrollando, organizando, produciendo prácticas que tienen que ver con el desarrollo cultural. De alguna forma, de qué modo desde la cultura podemos favorecer ese tipo de desarrollo sostenible. Saramari nace hace tres años aproximadamente, de la inquietud de dos personas, que somos María Arana y yo, pues un poco por la sensibilidad que tenemos los dos sobre desarrollo sostenible, sobre ecología y porque al final entendemos que somos dos personas a las que nos gustan mucho las prácticas creativas. Siempre hemos estado vinculados, tanto ella que es arquitecta como yo que vengo más del mundo de la comunicación, pues siempre hemos estado muy vinculados también al desarrollo cultural, ¿no? Desde diferentes ámbitos, pero en un momento dado, pues esas inquietudes confluyen y decidimos formar Saramari. Se localiza muy bien en internet saramari.com y ahí se ven también cómo habéis materializado en estos tres años proyectos sumamente interesantes, pero destaca alguno de ellos, de los concluidos y también háblanos, antes de entrar en Arquitente propiamente, proyectos que sabemos que tenéis en marcha, uno recientísimo en Guernica y demás, ¿no? Pero grandes, algunos hitos en el avance de Saramari, ¿cuáles han sido, Gorka? Pues tal vez por hablar de alguno de los primeros, como nosotros empezamos activando, desarrollando programas que tenían que ver con la reutilización en el entorno urbano, un poco preocupados por la forma en la que consumimos, producimos y desechamos tanto objetos materiales como inmateriales en nuestro modelo de consumo. Una de las primeras cosas que hicimos fue organizar un encuentro que se llama Saramalab, que viene a ser como laboratorio de reutilización creativa, que activamos en Santurchi y que hemos ido replicando después, pues durante estos tres años, ¿no? Saramalab es como un encuentro donde mostrar y practicar actividades culturales que tienen que ver con la reutilización de residuos, ¿no? Es un encuentro en el que se reúne un montón de gente que está trabajando desde la cultura y de forma muy creativa en la reutilización de residuos, ¿no? Y eso sería uno de los primeros hitos y que realmente ha tenido continuidad y que nos sigue interesando mucho, ¿no? Otro de los hitos podría ser Ondaquin, un festival también de reutilización creativa que es el segundo año que vamos a desarrollar en la Alhóndiga y que viene a tener cierta relación con lo que os he explicado que es Saramalab, pero que este año sí que se ha transformado y vamos a trabajar un poco sobre de qué forma la práctica arquitectónica también se ha reinventado estos últimos años de crisis y vamos a hablar un poco sobre arquitectura táctica, ¿no? Que vendría a ser un poco aquella arquitectura o aquellas prácticas arquitectónicas que tienen que ver con suplir necesidades puntuales de una forma también muy creativa y con procedimientos como muy rápidos y con economía de medios absoluta, ¿no? Para tratar de paliar ciertas necesidades urbanas en momentos concretos, ¿no? Y ahí sí que vamos a tener la posibilidad en Ondaquin de traer a mucha gente que en el Estado está trabajando en ese ámbito de la arquitectura, ¿no? Y por hablar de algún otro hito, mencionabas el tema de Guernica. En Guernica, por ejemplo, otra de las cosas que nos gusta mucho y que estamos haciendo es dinamizar grupos para tratar de pensar también de qué forma el territorio, en este caso Guernica y la comarca de Udaibay, ¿no? Puede activar proyectos, en este caso económicos, desde el ámbito de la construcción, que es algo que nos toca bastante cerca también, de qué forma puede activar proyectos que tengan ese componente de sostenibilidad, de adaptación a un territorio que debe de ser protegido y que está bajo un paraguas, bajo una línea estratégica que se llama territorio amigable, ¿no? Y que trata de favorecer, pues, esos desarrollos sostenibles, ciudades mucho más habitables, mucho más amables con el ciudadano y también con la naturaleza, ¿no? Con el ecosistema. Antes de pasar, y lo vamos a hacer en un segundo vídeo breve, hablar directamente de Arquitente, que es quizás el objeto de nuestra atención en este momento, lo que habéis vivido también con la Nirekia, ¿qué os ha parecido, Gorka? Sé que pudo acudir María a la reunión en Donostia. ¿Cómo valoráis este avance? No pudisteis estar, sin embargo, en la primera reunión que hicimos en el Domine, pero hasta ahora, ¿cómo juzgáis que ha sido esta colaboración? Pues a nosotros nos parece muy interesante, ¿no? Que haya una iniciativa que trate primero de detectar aquellas iniciativas ciudadanas que abordan problemas sociales o desde la innovación social y que aplican de alguna forma herramientas tecnológicas en sus procesos de trabajo. Nos parece muy interesante también ponernos en relación a todas esas iniciativas porque realmente hay ahí un potencial y unas habilidades muy diversas, ¿no? Que pueden en un momento dado converger en los distintos proyectos. Y luego, o sea, esa labor de mediación que están haciendo nos parece como muy necesaria y muy interesante. Y luego la posibilidad de contactar con gente, como en este caso como tú, ¿no? Con los que podamos buscar un poco de feedback y ver de qué forma podemos aportarnos los unos a los otros para que estos proyectos puedan tener cierto desarrollo, ¿no? Me parece una iniciativa muy, muy, muy interesante. Muy bien, ahora vamos a pasar a hablar expresamente de Arquitente y os remitimos a este segundo vídeo. Gracias. Gracias.